Estamos caminando por la pista... ¿Qué? Esto es Asia Que hemos entrado aquí y digo, este hotel no es el nuestro Así se acaban bien las vacaciones, chavales Muy buenos días chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo Nosotros ya habéis visto que hemos arrancado con el último desayuno aquí en Langkawi Y ahora estamos a minuto de que nos venga a buscar ya un Grab y nos lleve para el aeropuerto de Langkawi Que nos vamos rumbo a Kuala Lumpur que pasaremos allí un día y luego ya a casa Bueno, en fin, todavía quedan ahora ¿Nos queda un día en Kuala Lumpur? Sí Venga, vamos a hacer el check out y a llamar a un Grab, a ver si viene Adiós piscina, te echaremos de menos Adiós palmera En casi todos los hoteles que hemos estado hemos encontrado para planchar ropa y un agua potabilizada para beber sin tener que pillar de la calle Hemos estado aquí de cine, en este hotel Sí La verdad que os lo recomendamos mucho si venís por aquí Sí De Bayou se llama Sí El desayuno incluido muy bueno y con un amotillo hemos funcionado pero muy bien Está cerca de la zona de ambientillo pero a la vez está lejos como para que no te molesten, ¿sabes? Está muy guay Sí Aquí subió Bueno, pues vamos a ver cómo es el aeropuerto de Lancaui Porque tenemos que estar un rato aquí, ¿eh? Sí, ahora El check in Bueno, ahora ya la gente trabaja menos Ya, a ver Ahora lo tenemos que hacer todos nosotros Esto para una maneta Hay que dárselo a ella ahora Ah, vale Y esto para otra Venga Pero es que incluso tú te haces ahí, te pesa la maleta, te pones la etiqueta, o sea... Te pones tú Te pones tú Te pones la etiqueta, o sea... Te pones tú 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 Mira, ¿eh? Qué bueno Que excede... Es que pasamos por 4 kilos Teníamos el límite de 15 kilos por maleta Y nos toca pagar Nos toca pagar 4 kilos de más Porque la suma de las dos hacen... 34 34 Muy raro, ¿eh? Sí, muy raro, pero... Pero creo que ha dicho 3 o 4 rindis No lo sé, ahora lo veremos Ahora lo miramos, pero que no... Ahí hay tongos Que no nos hagan... No nos peguen un palazo aquí ahora con la maleta, pero no creo Pues ya está Al final le hemos pagado 24 euros por los 3 o 4 kilos que... 3 kilos Que nos pasábamos, pero no lo entendemos porque vamos con lo mismo Que hemos salido de la acera Y pesaba 15-100 No sé No, es que no hemos comprado nada Bueno, en fin Que... eso Que valía... 8 euros el kilo Sí Pues ya está Pues ahora pasamos el... La zona de... No sé Del control Del control ¿No? Y ya está Ah, desde ahí vale Sí Ahora sí Nos subimos al avión que nos llevará a Kuala Lumpur, pero esto... Lo están haciendo como si fuéramos a dar un paseo Al igual que está el avión, estamos caminando por la pista... ¿Qué? Esto es Asia Esto es Asia Pues nada, estamos aquí ahora en el avión que nos queda... Una hora de vuelo para llegar a Kuala Lumpur Supongo que llegaremos sobre las 2 del cuarto Hemos comprado unos sándwiches Y no sé si allí volveremos a comer Yo espero que sí Un aeropuerto no Dos sándwiches Antes de salir Y nos ha costado Menos de 2 euros ¿Qué os parece? Igual Bartolona Bartolona, Madrid 31 euros desayunar el otro día Ahora que parece también que esté vacío ahí Vamos a abrirlo un poquito A ver si me han timado Vamos Pollo queso, tomate, pepino Mucha huella Bueno, ya estamos en el aeropuerto de Kuala Lumpur Y nos espera el taxista El taxista que lo hemos contratado a través de Booking Y que desde ayer la Alicia que está hablando con él por el WhatsApp Le ha enviado fotos Le ha dicho a la hora que nos tenía que buscar Bueno, todo Así que nosotros lo hemos reservado por Booking Digo, que es súper cómodo Porque ya no hemos tenido ni que buscar taxi Ni cogerlo por aquí Y bueno, que os recomendamos que hagáis eso también ¿Qué tienes que ver? Un 711 En tu izquierda hay un Family Mart a la derecha En la columna 11 Todo eso es lo que le está diciendo aquí el taxista ¿Aquí hay que ir? Pues venga, vamos a buscar Puerta 3, no Puerta 3, columna 11 Y que nos acompañe ¿Cómo se hagan? ¿Cómo se hagan? Larrantá ¿Cómo se hagan? ¿Cómo se hagan? ¿Cómo se hagan? Sí ¿Cómo se hagan? España Hola 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 Gracias You are from Barcelona ¡Suscríbete! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Que hemos entrado aquí y digo, este hotel no es nuestro. Sí que es nuestro. ¿Sabéis qué pasa? Que en el 2019 venimos a este hotel. Y el trato ha cambiado. Han hecho ahora aquí sin consultar. Muy mal. Que no he llegado y digo que este hotel no era, que no me he equivocado de hotel. Sí que era así. Lo han cambiado todo. La recepción... Sí, era así. Esta habitación me acuerdo que era chula, ¿eh? Sí. Que tenemos la 400. Yo entiendo que es la planta 3A. No hay 4. Sí. Porque da mala suerte, aquí. A ver. Pues mira, aquí hay un cuadro bien grande. Vamos a hacer un room tour antes de que lo dejemos todo por medio. Sí, porque es muy fácil. Estamos en el Kuala Lumpur Journal Hotel. La entrada. Espejo. Enorme. Baño... Enorme. Y la habitación. Nada. Vaya. Oye, la cama es enorme, ¿eh? Ya ves. Sí. Y por la noche, ¿eh? Tendremos una petrona. A ver la vista. Se ve una petrona. Se ve iluminada. Te tengo que decir una cosa. ¿Qué? Tengo hambre. Venga. Es que hemos comido un chamus lleno de avión. Me tienes de mayor. O vamos, va. A comer algo. Menos de hostia en la cabeza la comparación de estar en Lancaui en una isla súper tranquila. Y ahora en el infierno. Kuala Lumpur. Estamos en el caos. En el epicentro de la ciudad. Qué calor. Qué bochorno. Bueno, ahora hemos entrado en un centro comercial. Que sepáis que Kuala Lumpur es una de las ciudades más consumistas del mundo. Y casi todo el mundo lleva una bolsa de que se ha comprado una pijada, pero todo el mundo se compra algo. Y el salario medio aquí son 750 euros al mes. Pues yo me quiero comprar algo, porque es que si no, no me siento de la ciudad. Mira quién tenemos a nuestra espalda. La verdad es que el parque que tenemos por aquí cerca, de las torres, es guapo ahí con sus fuentes todo el rato funcionando. Lo que pasa es que hace mucho hornazo. Mucho. Son las 6 y media de la tarde y es que no se aguanta. Mucho. Hemos ido a un paseo por la hacienda, pero es que ya, tampoco queremos estar. Y meternos ahora también en Chinatown o meternos en la Little India o... el morgue de calor. Sí. Hemos cambiado totalmente del plan. Hemos llegado a la piscina y yo me voy a dar el chapuzón. Son casi las 8 de la noche, pero el chapuzón, la calozca de aquí no se soporta. Entonces chapuzón y cervecica. Va a acabar bien la última noche en Kuala Lumpur. Así se acaba bien las vacaciones, chavales. En la piscinica. Vamos a cenar, que tengo un hambre que no vea. Claro. Y chicos, ya se va a acabar de tomar la piscina. Ah, la piscina estaba súper buena, eh. El agua estaba súper bien y las pistas eran espectaculares. La alicia final no saben ya ver. ¿Cómo que no? Hasta la rodilla. Hasta el tobillo. No, que me he sentado. Hasta la rodilla. Vaya diferencia de calle, eh. Sí, cuando estuvimos aquí los primeros días no se podía ni andar. Ya os lo hemos dicho en todos los vídeos, había vacaciones de Navidad y a la gente de aquí, y es que no se podía ni andar. Ahora está normal, bien. Sí. Hay gente, pero nada, comparable con lo que vimos la otra vez. Como se veía venía hemos acabado, en el Tokio Street. Y en un restaurante que tienen por aquí como que, tienen un poco de variedad pero todos cocinas japonesas, Tokio Street. y nada, hemos pedido aquí unas cosas o sea, tú te descargas por el QR el menú y lo pides por ahí y lo pagas todo por el móvil así que estamos a la espera de que llegue ya lo que hemos comprado para comer primer plato 2 euros 2 euros, eh un poco de sushi por aquí 3 euros también hemos comido espectacular si pasáis por la zona centro comercial del pavilion, en la planta 6 encontraréis este restaurante que la verdad, por menos de 10 euros cerca de 10 euros, ¿no? 13 euros, hemos cenado y súper bien los ramen están súper buenos el sushi también y los takoyakis, buenísimos o sea que por 13 euros con dos de agua me parece, está súper bien en general se come bastante barato aquí en Malasia exceptuando algunos restaurantes así ya de lujo pero en general se come muy barato y muy bien pues vamos a ir a buscar una pieza de fruta y nos la vamos a llevar al hotel y vamos cerrando el día ya Última mañana en Kuala Lumpur estamos preparando maletas nos vamos a ir no sé a dónde con la calor que hace pero bueno que se nos acaba tenemos que salir de la habitación y a las 2 pues nos vienen a buscar el taxi que nos llevará al aeropuerto entonces pues saldremos un par de horitas comeremos por aquí y se acabó esta aventura en 2019 el último día dijimos Kuala Lumpur Malasia volveremos y lo hemos hecho desde este hotel igual así con las petronas enfrente si nada pues es que se va a acabar otro mes volveré otra vez porque ya me han dicho muchas islas y muchos sitios que hay que ir es que ojo Malasia que poco se habla de Malasia pero está por explotar si bueno va que nos vamos del hotel venga va y es que pasa que es que entramos aquí al H&M por ejemplo o a Zara o a todas estas tiendas de Inditex y el precio está en ringgits y en dólares ¿no? si pagamos en ringgits nos vale eso 17 euros si pagamos con nuestra tarjeta del banco 42 me parece bueno pues hemos pagado con lo poco que nos quedaba de efectivo para gastarlo y nos ha valido los pantalones de una visita 17 euros si llegamos a pagar con la tarjeta 42 ahí lo dejo chicos pues desde aquí en el centro de Kuala Lumpur despedimos este gran viaje si ha sido muy guay si muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura la verdad que para nosotros ha sido brutal hemos estado súper entretenidos leyendo por Instagram si y nada que esperamos que os sirva de ayuda si vais a venir aquí que os lo recomendamos mucho y que gracias por estar ahí gracias por estar ahí chao si no 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 Gracias por ver el video.